El periódico El Caribe, que parte de la historia dominicana, dice que no da tregua a la población. Ya estábamos ahí hablando de esa situación de la canela en Santiago, como hay gente diciendo que están siendo afectados por esa enfermedad. La policía rechaza un nuevo cuerpo investigativo. Hay un proyecto de ley que el jefe de la policía dice que si lo aprueban, eso sería como quitarle la función a esa institución. Y se trata de la policía técnico judicial, que el jefe de la policía no ve con buenos ojos y creo que ahí hay como una especie de cocorícamo, porque es como pasar al poder civil la policía. Trujillo presentaría la caída de su régimen, señala el periódico El Caribe en este lunes, recordando este 30 de mayo, cuando fue asesinado hace 50 años el tirano. Y tanto han querido cambiarnos la historia que hasta nos han dicho que no, que él murió de muerte natural y su cuerpo lo trasladaron fuera del país. Bárbaros. Mis pymes y amas de casa cuestionan alzas de la energía eléctrica. En el Caribe hay una foto de portada también, además del trujillismo, de cómo ayer el expendio de flores fue importante en la República Dominicana en el Día de Mamá. Así es que en esa fecha, el Día de las Madres, también los recoge el periódico El Caribe de hoy, dando cuenta de cómo fue esa celebración en el país. Esto es parte del contenido informativo que en su portada nos trae en el día de hoy el periódico de los empresarios de Santiago. Pasemos a ver qué nos trae el matutino gratuito Diario Libre, el negocio de los capitaleños, de algunos empresarios de la capital, que dicho sea de paso debía leerse el artículo sobre el supuesto cártel del Cibao que publica José de Bares, hijo, en todos estos días. Que lean. Bueno, dice el Diario Libre que el gobierno tuvo déficit de caja de 16 mil millones de pesos en el primer trimestre. El gobierno dominicano gastó 79 mil millones y solo le entraron 63 mil. Organizaciones no gubernamentales usan a la República Dominicana para justificarse. ¿Tú sabes para qué es ese titular del Diario Libre del gobierno que tuvo déficit de caja? Eso es para justificar una firma de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Nuevo. Oh, o sea que nos... Para decir que no hay dinero. Que nos siguen manejando. Inteligentes son los muchachos. Eso de las ONG que usan a la República Dominicana para justificarse hace tiempo, que ciertamente cada... De vez en cuando tienen una denuncia que hacer en contra del país. Y esas ONG que reciben... ¿Quién fue que dijo eso? Fue el canciller. El canciller. ¿Y por qué el canciller no dice que son legisladores de él, reformistas, perledeístas y perledeístas los que tienen ONG de esas que se quieren justificar? No, aquí hay más de eso. No solamente los legisladores. Hay otras gentes más. El país recuerda a héroes y víctimas de la tiranía de Trujillo, dice el Diario Libre. También señala que en República Dominicana un juez cada 14 mil habitantes es parte de lo que trae el Diario Libre en portada en el día de hoy. Vamos a ver lo que presenta el periódico Listing Diario. El Listing Diario en su portada, en esta fecha, también sigue hablando del Trujillato. Lo único que me ha sorprendido, el cambio que dio el Listing para tratar de cambiar la historia. Duró una semana, hablando de los Trujillistas, vamos a ver si dura una semana hablando de lo de la resistencia. 50 años de libertad, 30 de mayo de 1961, 30 de mayo del 2011. Ahí está una foto en portada grandota del Listing Diario a propósito de esa celebración. A continuación, habla de que matan al jefe antirrobos de la Policía Nacional. Es una noticia de portada que está dando cuenta el periódico Listing Diario de esta fecha. El FMI fue el que pidió subir 8% a la tarifa de la energía eléctrica. ¿Y quién es que maneja este país? No, el FMI. ¿Qué quiere que yo diga? Son perversos. ¿Quién? Los del gobierno. ¿Por qué? Porque anuncian que van a aumentar el 8%. Que no son ellos, que son los del FMI. ¿Pero quién es que gobierna? Dice ahí. ¿Ellos o el FMI? Ah, bueno, pero esa es su justificación. Es que los inteligentes son ellos. Que no nos vengan con ese cuento, por Dios. Ah, fue el FMI el responsable. La gente está devolviendo casas que compraron. El presidente también va a inaugurar, inauguró anoche el Museo de la Resistencia. ¿Cómo se llama esto? Adiós rogando y con el mazo dando. Así es que estamos. Eso es parte del contenido informativo que tiene el Listing Diario de esta fecha en su portada. Pasemos rápidamente a ver qué nos trae el nuevo diario, el matutino de la Avenida Francia, en el sector Don Bosco de la Ciudad Capital. Dice hoy en portada que firman el convenio para asistencia técnica. La Junta Central Electoral busca la cooperación de la Organización de Estados Americanos para reformular la ley electoral. Bien falta que le hace. Dice que la Iglesia Católica reclama a gobierno que en Puerto Rico se detengan los maltratos a los dominicanos. Creen que un aumento de un 8% a la tarifa eléctrica despeja el camino para la aprobación de revisiones con el acuerdo del FMI. El Estado Internacional despejará esa vía, pero enmaraña más la situación del dominicano, ya recibiendo un servicio tan deficiente y tan malo como ese de la energía eléctrica, y encima de eso teniendo que soportar que los gerentes financieros de Ede Norte se vayan con 35 millones de pesos en los bolsillos. Yo no sé si en los bolsillos o en las uñas, porque aquí hay gente responsable de eso. Aumento a tarifa energética continúa siendo rechazado por sectores y va a seguir siendo rechazado. Miles de dominicanos compraron regalos para agradar a las madres en su día. Ayer se activó ciertamente la economía de muchos sectores del país. Domínguez Brito llama a precandidatos del PLD a un debate público. Francisco, ¿quién? José Tomás pide cambios en el PLD, llama a rechazar la ratificación actual de la dirigencia PLDista. Es parte de lo que trae el nuevo diario en portada. Se le está acabando la hora a José Tomás Pérez y a Francisco Domínguez Brito. Se acerca el día 6 cuando el PLD deberá escoger su candidato. ¿Y a Danilo no le acaba la hora también? No. ¿Usted está parcializado ahí? Yo no, los PLDistas. Ahí soy yo PLDista. ¿Por qué que usted, a Francisco y a José Tomás? A ellos pues... ¿Eh? ¿Y a Danilo también? Que ahí saque la cartera, potemos. Bueno, vamos a ver ahora lo que trae en portada el periódico El Día. El Día, el gratuito de la San Martín, nos cuenta la historia en su primera página en el día de hoy de que huellas del siglo siguen invictos en las grandes ligas, perdón, siguen invictos, no en las grandes ligas, en el baloncesto. De la capital. Sí, de la capital dominicana. Los ríos Osama e Isabela contaminados por el cólera. Pero los ríos no son los que están contaminados por el cólera. Los que se deben contaminar por el cólera, creo yo, son los seres humanos. Y las especies que están ahí también posiblemente estén contaminadas. El ex general que dirigía una red de falsificación, he puesto en evidencia en el día de hoy, en el periódico El Día, también habla de que delincuentes mataron a jefes de operaciones de la Policía Nacional. Esto es parte de lo que nos presenta el gratuito El Día. ¡Suscríbete al canal!